La necesidad de socializar con otras personas o incluso conocer al amor de su vida o de su vida ha hecho que muchos recurran a la tecnología a través de aplicaciones de citas. De eso vamos a hablar hoy a profundidad. Una de esas aplicaciones, por cierto muy de moda en estos días, es Tinder. En los últimos meses ha dado de que hablar por la historia de un estafador. Hay personas que por aburrimiento, porque quieren socializar o movidos por la idea de encontrar el amor de su vida, descargan aplicaciones de citas. Una de ellas es Tinder. Y es que desde el año 2014 ha logrado más de 2.5 millones de usuarios que pagan una suscripción mensual. Así como lo escuchan. Lo que la posiciona dentro de las 5 a nivel global en el mercado de las aplicaciones. La gente busca el amor o una pareja ideal de acuerdo a sus propias características. Por eso hace match con otro. Los datos que usted comparte le hacen presa de alguien que sabe bien lo que usted busca, ¿Cuáles son sus intereses? Simplemente con ver su perfil. Tienes que subir un par de fotografías, un par de información y aparte de esto seleccionar los intereses. El que de acuerdo a estos vas a poder hacer match con otras personas. Si quieres comenzar una comunicación con alguien que te interese o empezar a escribir, debes de pagar una membresía mensual. En los últimos meses se ha escuchado hablar de Simon Liv, quien estafaba mujeres en Tinder ganando su confianza, presumiendo un ostentoso estilo de vida, llevándolas a lujosos restaurantes para luego sacarles dinero. Según The Times of Israel, entre 2017 y 2019, supuestamente estafó un estimado de 10 millones de dólares. Esto es conocido como el esquema Ponzi. Se te presenta a alguien con ojos ilimitados, teniendo una vida de excesos, teniendo una vida opulenta, en la cual tú quieres esa vida también. O quieres formar parte de ese mundo. Lo más sencillo que ellos te dicen es, yo te la puedo dar, pero tienes que estar conmigo, tienes que hacer las cosas como yo digo. Y es que a través de esta aplicación hay personas que han encontrado nuevos amigos, otras que de hecho han llegado hasta casarse. Pero, ojo con lo siguiente, también en esta aplicación se han cometido algunos casos ilícitos. Ya que hay muchas personas que suplantan identidad y pueden pedirnos información a través de alguna mensajería, entonces hay que tener cuidado con el tipo de información que se comparte, o la que se brinda, o incluso la que se muestra en la fotografía y en el perfil. Cabe mencionar que en cualquier momento puedes deshacer el match, e incluso denunciar el perfil que te contactó. Ten cuidado al compartir tu número, dirección o fotografías que indiquen demasiados detalles de tu vida. Ana Quintanilla para Tele2. A través de las redes sociales le preguntamos a la población si alguna vez habían descargado o habían utilizado una aplicación de citas. observamos que casi la mitad de las personas que contestaron han usado una aplicación de citas para hacer amigos o incluso para apostar al amor. Ahora, expertos en sistemas informáticos aseguran que debido a la pandemia las aplicaciones de este tipo, las aplicaciones de citas, tomaron un realce para conocer personas sin tener que establecer un contacto directo, cara a cara. Pero en un país como el nuestro, con las características del nuestro, ¿eso es seguro? Hay términos que usted tiene que aceptar para cuando usted ingrese sus datos. Obviamente sus datos ya no son propios, sino que son de la aplicación más que todo. El decreto 260 y la penalización está entre 3 a 5 años cárcel, dependiendo del tipo de delito que se haga. Obviamente está el delito informático, los datos informáticos, el medio ambiente y datos que usted pueda mandar, sistemas informáticos, comunicación electrónica, los dispositivos más que todo. Se tiene que estar consciente de que puede tener cualquier tipo de delito informático como existe de una persona normal, o sea, de una vida cotidiana, ¿verdad? Es lo mismo.